Hermano, dímelo Ey, entonces qué grande parcero, ¿cómo estás? Por eso me contaron que te estás muriendo por ella ¿Cómo es eso? Fue en ti a ver Eso sí le digo Hay muchas viejas más buenas ¿Qué te puedo decir? Van semanas y sigo esperando que vuelva Ay, esa mamacita Ay, esto es para todas esas mamacitas Que siempre quieres que vuelvan Gran tú, baby Es solo una visión del ayer Cuando te quería conocer Yo solo tenía 16 Y yo no te quería perder Lo que tuvimos tal vez murió Y en nada se quedó Acabó en un adiós Así es como todo cambió Entonces dime, sé que dime Ay, mamacita Dime, 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 baby Dime, baby, que tú quieres que te mire Dime, baby, no lo olvides Dime, baby, que te fíjate solo mía Dime, 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 baby Dime, baby, que tú quieres que te mire Dime, baby, no lo olvides Dime, baby, que tu vida es solo mía Dime, 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 baby Detendamos el tiempo Olvide el momento Quiero estar contigo Porque te quiero aquí conmigo No quiero ser tu amigo Y tú eres toda mi ilusión Y yo quiero tenerte ya aquí Tú ya sabes, baby Tú eres solo para mí Solo es mía, baby Entonces dime Así que dime Ay, mamacita Dime, 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 baby Dime, baby, que tú quieres que te mire Dime, baby, no lo olvides Dime, baby, que tú fíjate solo mía Dime, 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 baby Dime, baby, que tú quieres que te mire Dime, baby, no lo olvides Dime, baby, que tú fíjate solo mía Dime, 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 baby No importa la distancia, importa el sentimiento Y quiero estar contigo, no importa mi sufrimiento Si tú me miras, yo te miro Y tu cuerpo yo motivo Conmigo nuestro labio y disfrutemos del momento Entonces dime Entonces dime Que quieres que me vuelva y que tu corazón active Así que dime Así que dime Así que dime, baby Dime, dime, baby Ay, mujer Dime, dime, baby Tú me tienes loco Dime, 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 baby Mamacita Dime, baby Dime, baby Dime, baby, que tú quieres que te mire Dime, baby, no lo olvides Dime, baby, que tú fíjate solo mía Dime, 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 baby Y yo quiero tenerte ya aquí Tú ya sabes, baby Tú eres solo para mí Solo mía, baby Entonces dime Así que dime Ay, mamacita Dime, 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 baby Dime, 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 baby